Ok, el amuleto del segundo puzzle se encuentra en esta zona del mapa y cuando veamos esta estatua de Kitsune vamos a interactuar con la pequeñita que se encuentra acá utilizando el lente especial que nos dieron en la misión anterior y luego vamos a tirar un rayo a la estatua Kitsune grande. Entonces una vez que tiremos el rayo vamos a haber obtenido este amuleto, luego nos vamos a dirigir a esta zona en el mapa, podemos ocupar la lancha para poder llegar y acá como pueden ver en este agujero va a haber una pequeña estatua Kitsune, ocupamos el lente nuevamente y una vez que hayamos interactuado con él vamos a haber liberado la segunda zona del puzzle. Entonces vamos a ir avanzando a través de la cueva, ojo que acá hay sobrecarga eléctrica por lo que tenemos que tener a nuestro personaje protegido con electro granos constantemente para que no se muera, para que no pierda vida y podemos ir matando a los diferentes enemigos como estos slimes que nos dan un cofre o también estos más abajo para que no nos moleste, en fin tenemos diferentes enemigos con los que podemos luchar. Una vez que hayamos terminado de luchar contra estos enemigos vamos a poder avanzar hacia el templo donde vamos a tener que activar nuevamente este altar número 1 con el amuleto que obtuvimos en la zona anterior y luego como pueden ver este puzzle es más fácil que el anterior que tenía todo mezclado. Así que ahora lo que tienen que hacer es ir siguiendo las instrucciones que tienen en pantalla, este que está detrás del primero lo vamos a dejar en 2, luego nos vamos a ir hacia el que tiene al lado derecho que lo vamos a dejar en 3, luego vamos a irnos al que está más al final justo por el frente del altar 1 y lo vamos a dejar en 2 y finalmente el que está por el lado izquierdo lo vamos a dejar en 3, luego vamos a volver al altar 1, activamos este altar y vamos a haber liberado al enemigo con el cual tendremos que luchar. Ahora son 2 samuráis tenemos que eliminarlos y luego vamos a haber terminado la segunda parte de esta misión, así que ahora vámonos a la tercera. Luego nos vamos a ir a la tercera zona donde está el tercer puzzle aquí en Araumi. Dentro del centro de esta torre que hay en este lugar van a ver estas pequeñas estatuas de zorritos con las cuales vamos a tener que interactuar una por una. Una vez que hayamos interactuado con cada zorrito vamos a haber liberado botones detrás de cada estatua, entonces lo que vamos a hacer va a ser activar cada botón detrás de cada estatua y al haber interactuado con los tres vamos a haber liberado la puerta inferior. Ahora ya con la puerta abierta vamos a poder entrar a esta zona, si la exploramos correctamente vamos a poder obtener beneficios diferentes dentro del juego. Seguimos con la misión y vamos a interactuar con esta estatua pequeña de Kitsune que está aquí, luego esta se va a transformar en un árbol de electrograno el cual vamos a utilizar más adelante. Como pueden ver acá está el altar pero no tenemos el amuleto así que vamos a tener que ir a buscarlo. Si es que siguen la dirección que está hacia acá tenemos un puzzle con estos cuadrados las cuales nos van a servir para liberar un cofre así que les recomiendo que sigan el mismo esquema que yo estoy siguiendo con los bloques en pantalla para que así ustedes puedan obtener el cofre. ¡Gracias! 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 Una vez que ya estén listos con el puzzle este cofre va a aparecer en una de las esquinas donde hay un agujero con agua ese agujero te va a llevar a la salida de esta especie de calabozo pero eso lo vamos a ver después. Ahora enfoquémonos en obtener el amuleto para poder desbloquear el puzzle. Entonces vamos a ir por el árbol de electrograno que liberamos anteriormente por la estatua Kitsune y vamos a traspasar esta barrera. Una vez que hayamos traspasado esta barrera vamos a ver que acá está la estatua Kitsune en general estas son las que nos dan los amuletos y luego al acercarnos a ella vamos a aplicarle el poder electro. Recuerden que acá ustedes pueden usar al prota que es el que lo hace más fácil ya que dispara electricidad pero quizás también funcione con Beidou o con Fischl que también son personajes electro. Luego una vez que hayamos liberado el amuleto lo vamos a colocar en el altar número 1 que es este de acá y finalmente tenemos una especie de estrella que tenemos que formar con los distintos altares que tenemos alrededor así que desde el altar 1 nos vamos hacia el lado izquierdo vemos acá que hay una especie de zorrito si interactuamos con este zorrito con el lente que nos dieron anteriormente vamos a ver que se libera un altar este altar lo dejamos en el número 2 luego tenemos otro zorrito por acá encima de este tronco vamos a interactuar también para poder liberar el altar siguiente este va a aparecer en el número 3 lo vamos a dejar en el número 2 también luego vamos a ir a luego este altar que tenemos cerca de nosotros cerca del número 1 lo dejaremos en el número 3 y finalmente este altar que se encuentra bajo una especie de puerta lo vamos a dejar en 3 también activamos el altar número 1 y vamos a ver liberado este enemigo luego nuevamente peleamos contra él le ganamos y vamos a ver terminado con los 3 altares que había que purificar para poder terminar la misión ahora aquí no termina la cosa así que ahora lo que tenemos que hacer es volver a este calabozo que se encuentra en esta parte del mapa que tiene el acceso desde la playa y vamos a volver a donde estaba el templo siguiendo este camino que yo les voy dejando en pantalla vamos a tomar el electrograno de acá y vamos a traspasar esta barrera y en este templo se va a encontrar Kazari recuerden este era el templo que estaba bajo el pozo que estaba en la aldea Konda vamos a hablar con Kazari y ella nos va a dar cierta información y luego una vez que terminemos de hablar vamos a ver terminado la misión pero ahora queda la última parte el desafío más grande así que vámonos